Eeeh Eeeh Sabéis que el objetivo era fichar a Odriozola, ¿vale? Sabéis que Odriozola estaba negociando con el Madrid Y... Bueno, con nosotros y con el Atlético de Madrid Sabéis que Odriozola estaba en el Inter Pues Odriozola ha fichado por el Atlético de Madrid Pero... Me deja negociar con Odriozola Me dice que ya he acordado las negociaciones con el Atlético de Madrid Eh... Bueno, las condiciones con el Atlético de Madrid Y que puedo comenzar a negociar con el jugador ¿Qué pasa? Que esto... Que esto es un bug Que esto... No es así Odriozola acaba de fichar por el Atlético de Madrid Lo veis aquí Eeeh Se ha bogeado, ¿vale? ¿Qué pasa si intento negociar? Pues pasa lo que... Pasa lo que... Os voy a poner ahora en un clip Si... Si no se me olvida Os pondré ahora un clip de lo que... De lo que ha pasado con esto porque es brutal Pero me interesa el tema de Odriozola No sé qué media tendrá Pero vamos a ir a por él Vamos a ir a por él, ¿vale? Vamos a intentar forzar el bug Vamos a intentar romper el juego Esa... Esa vez que si he fichado a Odriozola Madre mía Si es que sabía que iba a romper el juego, tío ¡Ja! ¿Qué dices, tío? ¡Ja, ja! ¡Hemos roto el juego! Si es que lo estaba viendo venir Lo estaba viendo venir Hemos roto el juego Bueno, espero que hayáis visto ya el clip Y si no, pues... Pues no sé Pues hemos estado aquí unos segundos de pausa Haciendo el tonto Odriozola evidentemente no es un jugador que pueda fichar ¿Negociar acuerdo o legal negociación? No Me estoy quieto y que se cancele solo Porque se bugea Se bugea y no me deja hacer nada He tenido que salirme del juego y volver a empezar a grabar Porque... Es que estaba grabando el episodio tan tranquilo Y ha pasado esto y he dicho A ver, voy a cortar, empiezo de nuevo Cuento el bug Enseño el bug y ya está Bueno, pues... Como decía en ese vídeo Hay dos jugadores que van a salir del equipo Vale, he mirado a los jugadores ya que superen la treintena Y hay tres Dos que deberían estar fuera ya que son Messi y Neuer Y el tercero es Hummels Sí que es verdad que Mats Hummels no ha bajado de media aún Desde que llegó Pero tiene ya 31 años y en cualquier momento puede empezar a bajar Por lo que vamos a buscar un recambio Como mínimo de la misma media Me han visto algunos jugadores Christensen, por ejemplo Pero he estado mirando, vale Estamos mirando en... En la lista esta de... De la red global de traspasos Y Laporte es el que encaja, vale Porque es de los pocos que tiene 88 de media Y de los pocos que no hemos utilizado este año Porque estaba Bailey, Christensen Y no sé si había alguno más también con 88 de media Pero Laporte es un jugador que no hemos visto este año aún En ninguna serie Y oye, ¿por qué no? Vamos a verlo y... Y vamos a disfrutarlo, ¿no? En el equipo También tenemos que buscar un lateral derecho, vale He estado buscando laterales Al margen, evidentemente De Odriozola Y... La verdad, la verdad Es que hay demasiados, tío Hay muchos laterales Y no me he decantado aún por una Podríamos descantarnos, por ejemplo Por el Ustondo Es que el Ustondo Realmente va a tener ya mucha media, tío Voy a bajar un momento la edad ¿Vale? Porque he puesto como máximo 23 años Pero es que realmente han pasado ya 4 temporadas Si es 23 años Y han pasado 4 temporadas Va a tener el jugador 27 Vamos a buscar algo más joven Y como jugador más joven Pues podemos encontrar por aquí, por ejemplo Eh... Podemos encontrar, por ejemplo A Pablo Maceo Oye, Maceo, tío Maceo Vamos a buscar a Maceo Vamos a buscar a Maceo Jugador del Manchester City Que ha estado esta temporada Cedido en el Girona Oye, puede ser un jugador interesante Pablo Maceo 23 años Valoración actual Desconocida Llevan al club desde 2019 Vale Vamos a ojearlo, ¿vale? Vamos a ojearlo Y otro al que vamos a ojear Es que me... Quiero tirar por un jugador español ¿Vale? No sé... No sé por qué Tampoco... Tampoco pasa nada si no es español, ¿no? Pero... ¿Por qué no tirar por uno español? David Carmona Jugador de Sevilla Atlético Y el cual Acaba contrato en 12 meses Por lo que Seguramente lo saquemos más barato Tampoco va a ser un problema el dinero, ¿eh? Ya os lo digo Este jugador tiene 70 de media de inicio Pero tiene 84 de potencial Que al final es más o menos lo que tienen Todos estos laterales, ¿vale? Maceo tiene 85, por ejemplo Tiene un poco más Vale, vamos a esperar, ¿vale? A ver qué media tienen y tal Y... Y vemos si fichamos a alguno de los dos Y lo primero que podemos hacer ya Es fichar a Laporte Porque Laporte va a venir sí o sí Vale, la idea es meter a Hummels Para... Para que nos cueste menos Vuelvo a repetir El dinero no es problema Pero... Si quiero vender a Hummels ¿Qué más me da meterlo yo aquí, no? Sé que aquí se devalúa ¿Vale? Si tiene 40 millones de valor Pues... Seguramente lo podríamos vender por 60 a lo mejor Pues aquí van a tener en cuenta Que cuesta 40, ¿no? O algo así, imagino En fin Eh... ¿Sabéis lo que pasa Cuando metes a un jugador de intercambio? Han aceptado el intercambio Vamos a intentar que sean 50 millones Lo que nos cuesta Laporte Vale Pues nos cuesta 50 millones Laporte Y Hummels Que bueno, pues ha dado un buen rendimiento El tiempo que ha estado aquí en el club Pero es... Es el momento de... De buscarle una salida, ¿no? De hecho creo que ha estado solo una temporada, ¿no? Creo que solo ha estado una temporada Pero bueno, igualmente Ha dado un buen rendimiento y tal Eh... Y ya está Y ya está Ha llegado el momento de su salida, tío Igual que la de todos Eh... Cinco años vamos a firmar a Laporte Vale Cláusula de 156 millones Estoy por aceptarle, tío Estoy por aceptarle, tío, ¿no? Nadie va a pagar 156 millones por Laporte Voy a aceptarlo Eh... Le he puesto aquí 200 Vamos a ponerle 190 A ver si cuela Le pongo aquí un par de millones de... De prima Y yo creo que me ha sobrado, ¿no? Uf... 210 y 2750 Vamos a aceptarle porque no tengo ningún problema con el dinero Y Laporte Que es el nuevo central del equipo, ¿vale? Junto a Varane Formarán la... La defensa gala La defensa gala Aquí está Pues nada Pues muy bien Pues muy bien Eh... Ya tenemos a Laporte Y ya tenemos uno de los sustitutos que nos hacía falta en este mercado El otro es el sustituto de Carvajal Que de momento, como digo, vamos a esperar Vamos a avanzar Vamos a ver qué nos dicen los informes Y... Y ya está Y es lo que hay Tenemos partido contra el Paris Saint Germain Vamos a jugarlo, ¿no? Vamos a jugar este partido contra el Paris Saint Germain Tenemos un mensaje ¿Qué me contáis en ese mensaje? Puedo hacer una petición Benjamín López Como poder puedes hacerla Otra cosa es que yo le haga caso Vamos a ver por qué vamos a jugar con el equipo titular Sí Vamos a jugar con el equipo titular, ¿vale? Eh... Jugamos contra el Sporting Casas City con los suplentes Y en esta ocasión vamos a ver al equipo titular en acción, ¿vale? Eh... Sí, realmente no hay ninguna baja No hay ningún problema Vamos a jugar Evidentemente En leyenda Voy a cambiar la hora Porque si no Vamos a tener problemas de iluminación Lo estoy viendo venir Y... Y ya está, tío Estamos aquí con el equipo titular De Gea, Bellerín, Varane Laporta, Alexandro Casemiro, Crosisco Y arriba Tibala Marco Asensio Y Harry Kane Vamos a jugar el partido Y vamos a intentar ganar al Paris Saint-Germain Bueno, pues estamos No, iba a mirar el nombre del estadio Da igual Estamos en el BC Place Stadium No, no creo que este estadio sea oficial Estamos en Estados Unidos Y nada Vamos a enfrentar al Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Que bueno, pues Juega Neymar No sé si jugará el resto de titulares o no Pero Neymar por lo menos sí juega Pues toma Harry Kane Que la primera que tiene la mete para adentro 0-1 En leyenda, ¿vale? En leyenda Que lo habéis visto antes Estamos en leyenda Así que es verdad Que tenemos aquí un equipazo de la hostia Pero La dificultad es la que es Es la máxima Es que no puedo jugar A una dificultad más difícil, tío Madre mía Como ha cortado, tío En el último segundo El tiro de Dybala Bueno, acabó la primera parte Con 0-1 0-1 Solo, sí Al final solo ha habido ese gol, ¿no? Al principio Pero aquí el PSG Defiende bastante bien, tío Bueno, el PSG La máquina en leyenda en general Defiende bastante bien, ¿no? Por mucho que tengamos este equipazo Oye, que no estamos jugando Contra un equipo de segunda división No, estamos jugando Contra el Paris Saint-Germain En fin Bueno, ahora hay que intentar Conseguir algún gol más En la segunda parte, ¿no? Para darle Más emoción a esto ¡Ay! Dybala 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 ¿Cómo has tirado eso afuera? Si estaba solo Tendría que haber controlado Y tirado después, ¿eh? También os lo digo Yo no entiendo, tío Otra vez la ha tirado afuera Kane No sé, tío No sé Algún día marcaremos el segundo Ay, el fallo del defensa El fallo del defensa Y el gol de Marco Asensio Que hace el segundo Madre mía, que fallo, ¿eh? Madre mía, que fallo Quiero verlo otra vez repetido El pase El pase era muy malo Pero el control de defensa Ha sido peor todavía Y Asensio que no, perdona Otra vez Marco Asensio De verdad Desde donde la ha metido, tío Desde donde la ha metido Marco Asensio Hemos cogido ahí la contra El PSG que está volcado al ataque Y Asensio desde ahí, tío Pues desde ahí Pues esa frontal Pues para adentro Y otro gol Y otro gol ha sido Asensio Y si tiene una tercera Pues la va a meter también, tío Bueno, pues acaba el partido Y acabamos con un 0-3 0-3 al final Con ese doblete de Asensio Paris Saint-Germain Que ha tenido una ocasión Y ha sido un centro De una falta O algo así Ha sido un centro de un córner O algo así Veis que ni siquiera está aquí Porque no Es que no No han tenido ningún peligro Y bueno, pues 0-3 Es victoria La verdad Bastante bien Un gol de Harry Kane Y un doblete de Marco Asensio Que cruzándola Es brutal Es brutal, tío El tiro que tiene Pues nada 0-3 Victoria Habéis visto un poco así Al equipo Y vamos a continuar Con el mundo carrera Vamos a continuar Con el fichaje De ese lateral derecho suplente Que de momento Pues está ahí A la espera Y estamos ahí Debatiéndonos Entre Mafeo Y el otro Y el otro Que ahora mismo No sé Carmona Entre Mafeo Y Carmona Que bueno Pues Dependerá un poco De De qué De qué dependerá Dependerá No sé De la media que tengan Me gustaría saber La media que tienen Se rompe Las negociaciones Con Lee Hart Me parece perfecto Asombroso Y Carvajal Que se queja De su puesto en el club Porque no está jugando En pretemporada Bueno, realmente Sí está jugando Si el partido anterior Juego Carvajal No entiendo No entiendo Las quejas De Carvajal Vale No las entiendo El jugador Exojeado Vale, me da igual Esto lo deberían de mejorar El tema de que se quejen Por no jugar En pretemporada Me parece una tontería Y me parece Que es algo Mejorable Bueno, jugamos Contra Chelsea No va a jugar Ceballos Pero sí el equipo suplente El resto del equipo suplente Mejor dicho Juega 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 Casemiro Vale, pues juega Casemiro Me da igual Quien juegue Realmente No iba No voy a cambiar Ceballos Que juegue el que sea Y ya está 4-0 ganamos a Chelsea Lo paso rápido Porque tengo ganas de ver Al lateral Tío Acabamos de destrozar A Chelsea Con los suplentes Y nos ha tocado El Bayern Fin de la negociación Con Odriozola Sí, me parece normal Porque estaba Bugueado ya un poco De Ligue 4 meses ¿Esto qué es? ¿Por pasarlo rápido o qué? Vaya tela Vaya tela Lo de Ceballos ¿Cuánto es? Porque yo estoy aquí Diciendo de Ceballos Y tal Pero Igual lo de Ceballos Es más grave De lo que yo pienso No lo sé 6 semanas No, realmente 6 semanas Si debería de poner aquí A otro jugador Por ejemplo Valverde Aunque Valverde Creo que tiene un pie fuera Valverde está transferible Si no me equivoco Así que vamos a poner a Fuentes Y en defensa Está Alien Hart Y no hay ninguno del filial Por lo que veo Pues no hay ninguno del filial Pues nada Alien Hart Porque está Guerra Pero Guerra De momento no Con 68 de media No lo veo Aguera va a haber que entrenarlo Porque Porque sí Va a haber que entrenarlo Porque The League Va a estar fuera Bastante tiempo Vale pues Ahora lo pondremos a entrenar Mugou Anton Mugou Se queja De su puesto en el club No sé Tu puesto en el club No está Tu puesto es Ser cedible Tu puesto es Estar En otro equipo Subiendo Subiendo de valoración Y teniendo minutos Y algo que no puedes tener aquí Tío Por cierto Estos jugadores Vale hay algunos que están cedibles Hay otros que no No sé por qué Oscar está transferible Este no sé por qué no está cedible Fuentes Méndez Maxi Méndez Vale Méndez es En principio se va a quedar Vale En principio Méndez se va a quedar Y a punto bello Pues no sé si hay que ponerlo transferible Si hay que ponerlo cedible La verdad es que no lo sé Y no tengo ahora mismo la plantilla abierta Para verlo Pues nada Pues ya lo pondré ahora yo Cuando termine el episodio Y vamos a avanzar ¿Cuánto le queda al informe? Tío Eran 18 días Bueno realmente 18 días es un tiempo 18 días son dos semanas y media No sé cuánto ha pasado la verdad Oferta por Méndez 41 millones ¿Estáis viendo esto? La locura 41 millones Vale Méndez se queda Méndez se queda Vale Méndez se queda Madre mía Méndez es que tiene una progresión brutal Tiene una progresión brutal Méndez Tiene ya 81 de media Con 19 años Y es un jugo Va para Va para crack mundial Al igual que Maldonado Méndez es el Segundo Maldonado ¿No? Del equipo Vamos contra el Bayern Vamos con los titulares Y a ganar Y a ganar y a colarnos en la final Tenemos ahora mismo un equipo invencible La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Juega Cristiano ahí en el Bayern Cristiano que no sé cuándo se va a retirar La verdad Está jugando ya demasiado Tío Se podría retirar ya La verdad Y fichamos a su Riyem ¿No? Valoría Valoría bastante Marcado Casemiro Y de momento Se gode Casemiro Nos lleva a la final ¿Va a haber gol de alguien más? No lo sé Kovacic Kovacic marca el segundo Kovacic que también Pues bueno Pues está Está a la espera de salir Kovacic está transferible No lo sé Tendría que mirarlo Kovacic está transferible Porque si está transferible Y aún no he llegado a ofertas por él Me sorprende Me sorprendería bastante Mateo Kovacic Mateo, Mateo, Mateo ¿Dónde andas? Mateo, ¿Dónde andas? Aquí Sí, efectivamente Está transferible Pues me extraña que no haya llegado Ninguna oferta por él aún Bueno, tenemos aquí mensajes Ojeadores Lo veré después Premio del torneo E informes sobre Jair Eduardo Sabia Fillo O mejor dicho Dani Alves, ¿no? Parece Dani Alves 71 de media 71 de media Tampoco es mucho, ¿eh? No sé yo si es Dani Alves Quiero pensar que sí Quiero pensar que sí Pero no estoy seguro Al 100%, ¿vale? Si hubiese que decir que sí O que no Yo diría que sí Vale, yo diría más que sí Que no Pero Está ahí la cosa, ¿eh? Está Yo creo un 60-40, ¿eh? 60-40 como Mocho 60 de que sí 40 de que no Evidentemente Mertens ficha por el Barça Y nosotros a la espera De un informe que no llega Quiero ver ese informe Quiero saber si ficha a Maffeo Si ficha a Carmona Oferta por Abeledo Abeledo No, en principio No tengo intención de venderlo No aún Tiene 19 años Todavía podemos sacarle más Más Todavía podemos sacarle más A este jugador El Paris Saint Germain Está aquí Es nuestro rival en la final Y va a perder Y va a perder Sí, así de claro La verdad No hay mucho más que hablar, ¿no? Es nuestro rival Uf, uf, uf Juega en casa, ¿eh? Ya, ya Ya no sé yo si vamos a ganar, ¿eh? Bueno En la final vemos que va con todo el PSG Va con Neymar, Werner, Sterling arriba Berratti Fexa, Carballo en el medio Gaya, Hummels Koulibaly Y Mayo en defensa y tal Pero la portería Hummels Hummels, es verdad, claro Vamos a hacer el cambio con la porta Bueno, hemos empezado ganando Con un gol de Dybala Pero ha remontado el Paris Saint Germain Con un gol ese Sterling y Werner Empada ahora a Harry Kane Y en penaltis Ya sabéis quién va a ganar, ¿verdad? Sí, por supuesto que lo sabéis Gana el Paris Saint Germain en penaltis Y no era No, no, no No es sorpresa, ¿verdad? No es sorpresa No hemos ganado Hemos empatado Y en los penaltis gana, por supuesto El Paris Saint Germain ¿Tenemos ya algo? Tío, todavía no Oye, yo estoy flipando Aquí tenemos lo de Odegaard ¿Por qué podemos pedir hasta 31.900.000? Venga, vamos a pedir 30 Vamos a pedir 30 Y son otros 30 millones que sacamos, tío Estamos haciendo que la economía del Madrid, tío Mejore, pero Pero una locura, ¿eh? Una locura lo que está mejorando la economía del Madrid Con nosotros aquí, tío Yo creo que No sé, parece que querían a Odega regalado Eh, no sé Querían a Odega regalado No, no Yo no estaba por la labor de regalarlo En fin, que estamos mejorando muchísimo la economía Yo diría que quitando Las primeras temporadas, tío La primera temporada Yo creo que quitando solo la primera temporada El resto hemos acabado en positivo Eso no estoy seguro Habría que confirmarlo Pero yo diría que sí Bueno, me dice ahí que puedo pedir hasta 80 millones por Carvajal No voy a pedir 80 millones Porque ya veis que aquí se vuelven como locos Voy a pedir 65 Y estoy pidiendo poco En comparación a lo que puedo llegar a pedir Eh, vale El Dormund El Dormund es otro de los equipos que no le gusta, eh No le gusta subir, eh No le gusta subir al Borussia Dortmund 5 millones te estoy bajando Al Borussia Dortmund no le gusta No le gusta subir, eh No le gusta subir Y a mí no me gusta bajar tanto, tío No, adiós Adiós Muy buenas Ya venderemos a Carvajal No hay prisa Y teníamos algo más, ¿no? Sí, pues tenemos por fin los informes Pero ¿Quiénes son estos jugadores, tío? Blanchard ¿Quién es Blanchard? Blanchard es otro de los porteros Pero ahora mismo no me interesa Le quedan 3 días 3 días a Carmona E imagino que 3 días también al otro Tenemos aquí el informe de Odriozola Que hemos visto que tiene 80 de media Y este, Quaisón Que es clarísimamente el Riyan de Ibrahimovic 78 de media con 20 años Vale, pues vamos a ver porque Quiero avanzar 3 días más Nos vamos a plantar yo creo En la final Bueno, la Supercopa de España Y vamos a poder ver por fin De una vez por todas El informe Y vamos a fichar a un jugador Ya, quiero ficharlo, tío ¿En serio? Todavía no ¿En serio? Pues nada, pues habrá que avanzar un día más Vamos a hacer el entrenamiento Avanzamos un día más Nos plantamos en el partido contra el Atlético de Madrid Que veremos en el siguiente episodio Y fichamos A uno de los dos laterales Que será el sustituto de Carvajal O no Porque Carvajal no sé si va a salir Va a salir si llega una buena oferta No lo voy a regalar Un día más Y me tiene que llegar Vale, ahí está Informe sobre Carmona y Mafeo Carmona 77 Y Mafeo 79 Vale, ya está Ya está, tío Era simplemente esto Simplemente ver cuál de los dos tenía más media Mafeo tiene más media Pues ya está, tío Pues Mafeo O sea, que vamos a fichar Lo vamos a fichar ahora No, lo vamos a dejar ya para el siguiente episodio ¿Vale? Porque como sabéis que con el partido y tal No sé qué tiempo llevamos Yo creo que ya Yo creo que ya estamos Bastante pasados de 20 minutos Igual, ¿no? No lo sé Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Ficharemos en el próximo episodio A Mafeo Jugaremos la Supercopa de España De Europa Empezaremos seguramente la liga Y... Y... Se vienen episodios interesantes Muy interesantes Nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Gracias!